Anoche soñé yo contigo el amor que perdimos Y el amor que yo tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero a mi espada tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo, pero tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo, mujer, ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Y yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver